Cabe señalar que estoy usando la ropa de All American Clothing Company de Ohio y no recibo ninguna recompensa de All American Clothing Company de Ohio. Soy un fiel cliente, me gustan los productos, la ropa, los maones o lo que llaman jeans, la camiseta, el cinturón, de todo. Y te lo recomiendo como fiel cliente. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Hacerle disposiciones al Señor. Y acuérdate, hay que ayudar al prójimo, especialmente aquí en Estados Unidos y en todos los estados también, en territorios incluyendo Ohio, para los trabajos. Hasta la próxima. ¡Gracias!